Música Estamos acá en Pueblo Garzón, en el restaurante Lucifer. Yo me mudé a este pueblo hace tres años, compré una casa que la fui arreglando de a poquito y ahora este año abrí este restaurante. Aposté al pueblo porque me parece que está con un crecimiento enorme, que cada año va creciendo un poco más. Hay mucha gente que busca la tranquilidad, que vive en ciudades enormes y ya no quiere saber más de eso. Entonces también para venirse a relajar acá es un plan que está buenísimo, me parece. Este lugar era un almacén originalmente, hace más o menos unos 10 años. Hoy por hoy se convirtió en un hotel, un boutique muy, muy lindo de cinco habitaciones. Este, está hace cinco años acá en Garzón. El Centro Cultural del Pueblo Garzón es un lugar en el que invitamos durante todo el verano a diferentes artistas para que expongan sus fotografías, sus pinturas, sus esculturas. A la vez también hacemos actividades para niños del pueblo que durante el verano no tienen clases en la escuela. Bueno, creo que Garzón apunta a un público muy exclusivo, es muy diferente, si bien está también en el departamento de Maldonado y está cerca de José Ignacio, también muy cerca de Punta del Este. Son ofertas muy diferentes. Creo que también va en conjunto a todo esto que se está utilizando últimamente, que se llama la moda vintage, que se usa mucho en Europa. 23 de enero, Agarrate Catalina y Tabaré Cardoso, Parque Arriague, Salto, 21 a 30 horas. 23 de enero, Martín Buscaglia, Hotel Alción, Baniario Solís, 21 horas. 23 de enero, Corrida Doble San Antonio, 10 kilómetros, Piriápolis. 3 dm. 14 de enero, Cámara, Hotel Alción, Baniario Solís, 21 horas. 24 de enero, Corrida Doble San Antonio, 19 horas. 14 de enero, Bat tunecido en Estados從io, Mark Green園, 1 de enero, de 2015. Ubergue de ASLotiady money.